Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente entrevista en el programa Todo va a estar bien de Vía X, la alcaldesa de Santiago, Irací Hasle, y el conductor Eduardo de la Iglesia demostraron claramente sus inclinaciones comunistas. De la Iglesia, conocido activista comunista, se mostró muy amigable y poco incisivo con Hasle, lo que resaltó aún más sus preferencias políticas. Durante la entrevista, de la Iglesia le hizo preguntas sobre su gestión, los logros alcanzados, las áreas pendientes y quién podría ser un buen presidente próximamente. Sin embargo, la conversación dejó en evidencia varias falsedades y la falta de imparcialidad del conductor. En cada uno de sus comentarios, Hasle quedó en ridículo al mentir descaradamente sobre su gestión. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Pero, por ejemplo, hay un baile contra el expresidente Piñera, que no soy yo, evidentemente. No sea cara de raja. ¿Cierra Bella va a ser el lunar oscuro de su gestión, recordado? No, mire, yo creo que eso ya se ha ido despejando y efectivamente nosotros hemos buscado desde un primer momento poder tener mejor salud para las personas. ¿Es culpable Daniel Jadwee? La justicia deberá determinarlo. Está en investigación. No. A propósito de lo invento, hay algunas fake news, efectivamente. Que yo primero las tomaba como algo, bueno, es evidente que no soy yo, pero hay gente que insiste, insiste, no tanto porque lo crea. Yo creo que hay gente que tiene mala intención. Pero, por ejemplo, hay un baile contra el expresidente Piñera, que no soy yo, evidentemente. Júremelo por Dios. ¿Creen en Dios? Se lo juro por Dios. ¿Creen en Dios? Mire, creo en las energías. Ya, júremelo por las energías. Se lo juro por las energías. Es que yo estaba convencido que era usted. Y por, siempre uno cree en algo superior, no en una religión en particular, pero bueno, se lo juro, se lo prometo, no soy yo. Además, ni se parece a mí, y lo que yo dije al tiro cuando lo vi, tiene una destreza esa persona que... Para el baile. Para el baile que no... Usted no baila así. No hace ni velito. Y me han dicho que tiene un ranking, lo más destacado de su gestión, lo más bueno. Partamos por el lado luminoso. Ya, varias cosas. Primero, la recuperación de las casas tomadas que estaban en comisión de delito. Llevamos más allá el rol del municipio y nos articulamos con las policías, con la fiscalía, la delegación presidencial, y ya hemos recuperado 65 casas que estaban tomadas por la delincuencia y por el narcotráfico. O sea, de manera decidida hemos quitado este control a lugares que han funcionado como verdaderos centros de operaciones de la delincuencia. Cerramos el sector 2 del Parque Los Reyes para abrirlo a las familias. Hoy día lo pueden disfrutar, compartir, y es realmente maravilloso ver cómo cambia el espacio urbano. El sistema barrial de cuidados de Santiago. Santiago te cuida. Cuidar a las personas que requieren cuidados, personas mayores, personas en situación de discapacidad, pero también a quienes cuidan con la Brigada de Cuidados, con Casa Igualdad, y estamos terminando el ex asilo Hermanitas de los Pobres para abrirlo a las familias con el Parque Artesana Alicia Cáceres, que es el nuevo parque que ya inauguramos en nuestra comunidad. ¿Cuál es la autocrítica que hace su gestión? Bueno, siempre se pueden mejorar muchas cosas, Eduardo. Yo creo que en eso siempre se puede avanzar más rápido todavía. Hemos tenido ya tres años de gestión que han sido claves con la comunidad y en eso siempre podemos seguir mejorando. ¿Tenemos un ejemplo? Por ejemplo, en la recuperación del Parque Los Reyes. Me hubiera gustado completar el cierre completo también del sector 1 y el sector 3 en este primer periodo. Avanzamos con el sector número 2, pero queremos también poder completarlo. ¿Cierra Bella va a ser el lunar oscuro de su gestión, recordado? No, mire, yo creo que eso ya se ha ido despejando y efectivamente nosotros hemos buscado desde un primer momento poder tener mejor salud para las personas. Y en eso tenemos un CESFAM, que es el Padre Orellana, que necesita de manera urgente otro lugar. Y consideramos junto al Consejo Municipal, con 10 votos a favor, de hecho ninguno en contra, que era una buena alternativa. Sin embargo, ante lo señalado por Contraloría de que el proceso de tasación no era adecuado, nosotros inmediatamente tomamos acciones. Y no lo compramos, resguardamos el presupuesto municipal y su patrimonio, pero también ya encontramos la solución. El CESFAM Padre Orellana va a estar en el ex asilo Hermanitas de los Pobres, junto al Centro de Cuidados. Así que eso es algo que me hubiera encantado, Eduardo, a propósito de cosas que hacer en este primer periodo, de poder haber tenido ya la solución para el Padre Orellana. Va a demorar un poco más, pero ya está aprobado por el Ministerio de Salud, de hecho, que esté en el ex asilo Hermanitas de los Pobres, en Matasur. Alcalde, ¿es Chile un país anticomunista? No, no, no. Con decisión. Sí, botón rojo. ¿Es culpable Daniel Jadwe? La justicia deberá determinarlo. Está en investigación. No. ¿Le gustaría que Camila Vallejo fuera la próxima presidenta de la República? Y así, 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 así. Pregunta, ¿qué hace gente del Partido Comunista a esta hora de la noche? ¿Qué tiene Camila Vallejo que la puede convertir en presidenta de la República? Ah, pero esa... Aparte, un extra, un bonus track. Se salió de su... Un bonus track. No, bueno, yo creo que Camila Vallejo, como también muchas otras figuras, si usted me pregunta, tienen muchas condiciones. ¿Qué figura? Bueno, la ministra Janet Jara, también está en discusión de otros partidos y de otros lados, ministras, expresidenta, así como muchas figuras que tienen un tremendo potencial. Sin duda que la ministra Camila juega un rol muy significativo, tiene un liderazgo importante, tiene harta capacidad, así que creo que podría ser una buena alternativa. El número 2 PC. Michelle Bachelet, ¿la veo volver? Bueno, si ella lo definiera, sin duda que es la figura más importante del progresismo de la izquierda y del país en las últimas décadas, que ha transformado Chile, que ha puesto temas que no estaban sobre la mesa, como los cuidados, pero también que ha jugado liderazgos internacionales, así que sin duda que ha jugado un rol clave y pudiera jugarlo para adelante. Siguiente pregunta, ¿sí o no? No nos podemos pasar. Si pudiera viajar en el tiempo, con todo lo que sabe que ha pasado, ¿evitaría Sierra Bella? Sí, porque con lo que supimos posteriormente tuvimos que buscar otra alternativa. Ahora, evidentemente, con la información que había, parecía una buena opción y por eso ya encontramos el CESFAN Padre Orellana en el exasilo. Era, lo habría evitado, perfecto. Asterisco, asterisco, desarrollo, asterisco, asterisco. Irasi Hasle, alcaldesa de Santiago, aprovechó la plataforma para hablar de sus supuestos logros y avances en la comuna. Sin embargo, su relato estuvo lleno de exageraciones y falsedades, pues el verdadero estado de Santiago es deplorable. Hasle comenzó a trabajar de manera visible solo en el último semestre de su mandato, claramente con la intención de ganar reconocimiento y posiblemente ser reelecta. Afirmó haber hecho progresos significativos en áreas críticas, pero los habitantes de Santiago saben que la realidad es muy diferente. En esta parte de la entrevista, Hasle quedó en ridículo al mentir descaradamente sobre los avances de su gestión, ignorando los problemas reales que enfrenta la comuna. Cuando de la iglesia le preguntó sobre lo que le faltó por hacer, Hasle mintió descaradamente, omitiendo la falta de avances reales y los problemas no resueltos. Además, expresó su apoyo a la idea de que Camila Vallejo podría ser una buena presidenta, lo cual muchos considerarían aberrante. Hasle también defendió a Daniel Yayo, otro político comunista, y negó que Chile sea un país anticomunista, demostrando su desconexión con una parte importante de la población que se opone a las políticas comunistas. En esta sección de la entrevista, la falta de sinceridad de Hasle dejó en ridículo tanto a ella como a de la iglesia por no cuestionar estas afirmaciones. Un momento particularmente revelador de la entrevista fue cuando Hasle negó la veracidad de un video donde supuestamente bailaba en contra del expresidente Sebastián Piñera, calificándolo de noticia falsa, a pesar de que muchos saben que el video es real. Este intento de manipular la percepción pública mostró una vez más la falta de honestidad de Hasle y la complicidad de la iglesia en no cuestionarla adecuadamente. Aquí, Hasle quedó en ridículo al mentir descaradamente sobre un hecho que muchos conocen como verdadero, lo que disminuyó aún más su credibilidad. Eduardo de la iglesia, por su parte, se destacó por su trato extremadamente amistoso y su falta de incisividad hacia Hasle, contrastando notablemente con su actitud hacia figuras políticas de derecha. Esta parcialidad evidente dejó en ridículo tanto a Hasle como a de la iglesia, revelando sus claras inclinaciones políticas y la falta de profesionalismo en la entrevista. La falta de cuestionamiento crítico hacia Hasle por parte de de la iglesia subrayó su propia falta de objetividad y dejó expuesta la naturaleza sesgada de la entrevista. Asterisco, asterisco, conclusión, asterisco, asterisco. En conclusión, la entrevista de Iracy Hasle en el programa Todo va a estar bien de vía X, conducido por Eduardo de la iglesia, fue un claro ejemplo de parcialidad y falta de rigor periodístico. Hasle aprovechó para presentar una imagen distorsionada de su gestión en Santiago, mintiendo sobre sus logros y minimizando sus fallos. Su apoyo a figuras comunistas y su negación de hechos evidentes dejaron en claro su desconexión con la realidad. De la iglesia, por su parte, mostró una falta de imparcialidad al no cuestionar adecuadamente a Hasle, revelando su tendencia comunista y dejando a ambos en ridículo ante una audiencia crítica. En cada uno de sus comentarios, Hasle quedó en ridículo al mentir descaradamente, subrayando la falta de credibilidad tanto de la alcaldesa como del entrevistador. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.